¿Qué tal mi gente? Les saluda el Don Chessina. Estamos aquí en Onda Cero para presentar mi nuevo tema, conmigo o con él. Tú sabes, Chessina, tú vamos para todo el Perú, vamos para Rusia. He cometido muchas locuras en mi vida. ¿Has hecho reggaetón? Bueno, esta sí, pero cuando me acuerdes de la mujer que he hecho, me has hecho muchas cosas en la vida. No podría vivir sin música. No podría vivir sin público, sin tarima. De hecho, en verdad sí, me da fobia a las alturas, pero a las alturas de ganar un sitio y no poderme bajar de ahí. Puede ser que sí, pero gracias a Dios siempre he tenido personas que siempre me han dado valiente y siempre me han dicho, ya para adelante, sí, que voy a ti, tú eres el mejor, bla, bla, bla. Tengo una que fue la primera, que me acuerdo como si fuera hoy, pero no lo voy a decir en cámara. Que donaría un infidelidad en tu parra al negativo, de que ahí mismo canceló el contrato. Que eso es normal. Oh, ok, sí, 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 ok. Yo iba a decir, ya hay conejitos, mi voce favorita, no sé, como me cache la cámara, yo pienso que soy normal, ahora mismo tú pasabas por una construcción y tú eres mujer trabajando, hoy en día ya no se mide del sexo, de la impuesta de mi trabajo, lo que puedo hacer una mujer lo hace y lo que puedo hacer un hombre lo hace y no es mal. ¿Apoyes a ti y a las mujeres que quieran acercarte? Claro que sí, apoyo al 100%, todo lo que sea música para mí siempre va a ser apoyo. ¿Por qué? Porque tú sabes, vengo de verdad, del bajo mundo y me dediqué a la música y me superé. Todo lo que sea motivación para sacar a una persona de la calle o del estrés o la depresión, de lo que sea que esté viviendo en su vida y se ponga a hacer música, yo pienso que actúe. ¿Qué me quieres a mí? Dímelo en la cara. ¿Qué es lo que quieres, baby? ¿Estás conmigo o estás con él? Háblame claro, ma. Si me des y desperté. Solo dime, ni ya. ¿Estás conmigo o estás con él? Háblame claro, ma. ¡Adiós! ¡Gracias!